hoy les traigo a hacer este diseño el ojo del gato son unas esferitas espero que este color se vea mejor y voy a tratar de hacer las más grandes para que ustedes puedan hacerlo y verán que es este más que se ve muy bonito este efecto yo voy a hacer por aquí una esfera grandecita yo creo que el proceso es más tardado de que quiera siendo bolita por bolita pero se ven muy bonitas creo que este color se ve mejor que el otro que puse es moradito así es que pienso que se va a ver mejor y es el tamaño de esferas que ustedes quieran sean chiquitas grandes que nos quede algo algo circulares nuestras esferitas lo voy a llevar a curar a la lámpara creo que ahí se ve bien por unos 30 segundos más o menos es lo que nos vamos a tardar en curarlo ok vamos a agarrar otra vez nuestro tip y voy a hacer otra bolita más grande me traje mucho producto chicos pero quiero hacer más grande la esfera porque si lo hacemos muy este si dejamos todo el producto ahí grueso se nos va a hacer este como bolsita y se puede desprender hacer un círculo yo me voy llevando el producto para hacer un círculo si no nos queda en círculo pues no importa chicas ya que la lucha se le hizo pero vamos a tratar de hacer un círculo verificamos que esté redondita o medio de redondita recuerden que a veces es lo que nos falla las redondezas que nos quede circular ahorita vamos a ver si nos queda de alguna forma más rápida lo metí a curar vamos a ver si echando mano de nuestras herramientas se presta chicas este es un tubo de por ejemplo para hacer lo que se para hacer lo que es el la estructura para marcarla y el círculo creo que no funciona mi idea bueno la idea era esa Vamos a poner la otra esfera, empezamos a expandir nuestro producto. Ampliando nuestra esfera, vamos a esparcirlo bien para que no nos quede tan pegada nuestra esfera de la otra, ahí está la otra, ay chicos me faltó el, ya ven, pero ahorita lo vuelvo a hacer arriba, agarrar el magnet para mover y darle movimiento a nuestra esferita, ven como luce diferente, ahorita le voy a dar otra pasada a las otras esferitas y ya le muevo con el magnet, se me olvidó esa parte, sino que chiste va a tener verdad, ok, yo vengo y agarro otra, vamos a hacer como mitades de esferitas, agarro otra porción. Si tengo excesos de producto, lo retiro. Bien, aquí movemos, miren acá voy a poner un poquito más por aquí, voy a poner un color, porque yo la veo que no está tan redonda, y acá voy a poner un poquito para darle movimiento a nuestro magnet que se vea bonita, nuestra esferita. ok, déjenme agarro otro, para que en este caso que ya la tengo, para ver la segunda pasada no se me, me tarde más, ahorita lo voy a hacer con este, la otra bolita, a ver si es más rápido, ok chicos, vamos a agarrarlo, y vamos, a llevarlo, en círculo chicos, ok, podemos hacer esta más grande, pueden ser esferas grandes y esferas chicas, ok, vamos a hacer esa grande, vamos a hacer esa grande, movemos nuestro magnet, vean, no sé si se alcanza a apreciar, pero cuando ustedes pasan se mueve la línea, ok, para que quede en movimiento, nuestro ojo de gato, voy a agarrar otro poquito de producto, y antes de llevarlo a curar allá voy a hacer aquí otra, una pequeña, ok, así la voy a dejar, vean, la llevo a curar al frente, ok, ya me vi lo que viene siendo el magnet, para que haga el efecto, voy a agarrar mi gel en color dorado, que ya no voy a ocupar eso, y voy a empezar a hacer mis líneas chicos, de las esferas, ok, yo voy a hacerlo más o menos por aquí, para que empiece a tomar forma, de la esfera, ok, ahí está, ya cambié de pincel chicos, pero no desenfocar, vamos a sacar así como el alambrito, que lleva la esferita, luego aquí ustedes pueden hacer este tipo de líneas, como si fuera el gajo de la naranja, ok, para que le den más forma, a su esfera, ya va quedando nuestra primera esfera, vamos a hacer nuestra otra esfera, ustedes las pueden hacer como ustedes quieran, no hay ninguna regla en especial, aquí yo esta la voy a hacer con las líneas horizontales, horizontales, ahí están, espero no haberles desembocado, ahí están, otras las pueden dejar así, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí, así nada más el colorcito, y pueden poner por acá donde ven que hay espacio, podemos hacer la otra agarradera de la otra esfera, la otra agarradera, vamos a girar un poquito, eso es que salga muy finito aquí, y emparejamos, pueden tener otra idea en lo de las esferas, o sea, yo nomás se los estoy poniendo así, recuerden que a veces aquí vienen así como la agarradera trae así como su, como puntitas hacia abajo, vean las esferas y verán de lo que les hablo, ahí está otra esfera, miren aquí, chequenle a sus laterales, que termine bien la esferita, aquí podemos hacer esto, todavía no ha metido a curar, podemos solo orillarla o también podemos venir a hacer lo mismo, solo que aquí se supone que no salió la esfera completa, ok, hagan de cuenta que está volteada de cabeza, aquí yo voy a orillar, no es necesario que las orillen todas, pero a mí me gustó como se ve orillada, y me gustó más así como este tipo, voy a ver si les traigo un oso con este efecto también, vean ahí está la otra, y esta la vamos a hacer igual que esa, vamos a hacer lo que va a venir siendo, el alambrito, el alambrito, ok, 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 así le voy a hacer ahí chicas, luego voy a bajar ahí a los laterales, por aquí anda mi perrito, mi perrita perdón, no creas que es un puerquito, mi perrita, y vean, ahí están mis otras esferas, que voy a curar, por 30 segundos, voy a tapar lo que va a venir siendo mi gel, y eso va a ser para este diseño chicas, es todo, no es muy trabajoso chicas, en cualquier base, las pueden hacer oscuras, de preferencia chicas, pero tratenlas con las claras, yo la verdad no he tratado con las claras, las bases claras, pero vean, se ven muy bonitas, miren, cuando uno pone el brillo, quizás en el mate, no se ve bien, pero vean, cuando ustedes ponen el brillo, el plus queda, ok, lo llevo a curar, y vean chicas, en colores, los cobrizos, y dorados, no da el mismo efecto, vean, y aquí las hice más pequeñas, ya casi sale chicas, para enseñarles el otro, vean chicas, la diferencia de unas y otras, los colores, bueno chicas, es todo por este video, espero les sirva, y lo ocupen, bye bye chicas.